Vamos a observar, miren esas peceritas llegaron hoy, miren llegaron ahí, si te puedo mandar hacemos a miren directamente con el fabricante, esos son para mi uso personal, pero si le interesan yo se la puedo vender, miren ese de fibra o plática miren, ya usted la puede caer y no se rompen miren la ven, estamos en el criadero, miren buena apertura lo veta, la hacen fina así es para que el veta se mantenga de lado para que de lado le puedan tomar una buena toma, con buena apertura ahí, porque si la hacen ancha usted sabe que eso da más para exhibición, aquí tenemos cinco peceras, compré esas para mi uso personal pero si a usted le interesan, ya ustedes saben, ya voy usando, si el que quiera uno o dos me avisa y si quiere más de dos, yo le pido al que la hace, el fabricante, y se la puedo vender a ustedes ustedes son los que saben, eso va a estar a su disposición también, y si no quieren la uso porque fue para mí que yo la compré, para mi uso, ya ustedes saben, eso está nítido a ver que sobre esta ya me van a dar buena apertura, porque no me van a dar buena apertura porque yo tenía en botella de cuadrando, así que ya ustedes saben, hasta la próxima bendiciones y se les quiere gratis